Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te deseo un gran día. Ahí donde me estés viendo o escuchando. Hoy vamos a continuar hablando de los embudos de venta. Si no has visto el vídeo número 1 de lo que es y para qué sirve y por qué necesitas un embudo de venta, para ahora mismo este vídeo y ve a buscar en la parte número 1 donde te explico básicamente lo que es un embudo de venta, cómo funcionan los embudos de venta y para qué necesitas un embudo de venta. En esta parte 2 te voy a mostrar un par de herramientas que te van a servir para mejorar tus embudos de venta. Si recuerdas, en el vídeo 1 vimos dos herramientas que es Funnel Mappy y vimos también Funelitics, que son estas, Funelitics, y un embudo de venta, solo para recordar, es esto. Por ejemplo, yo aquí tengo un funnel para un regalo gratis con venta a la entrega y puedo mostrarte que estas son las fuentes de tráfico, de Twitter, Insta, bla, 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 todas son sociales. Las envío a un lead magnet, ven el vídeo, si lo ven les hago una entrega de LM, es lead magnet, hay una página de gracias y también hay una secuencia de correos, donde está aquí la descarga, el reporte y el Oto, que es el producto de pago. Bueno, esto es un embudo facilito y sencillito, entonces yo lo tengo ya visualizado, he pensado que está con las cenas de fuentes de tráfico y lo tengo dibujado. Funelitics, hasta ahí me deja llegar, ya está. Si yo le doy clic aquí, ya sabes que se me va a abrir todo esto y yo tengo que rellenar estas partes. El lead magnet, la URL de dónde voy a poner mi lead magnet, lo que voy a conseguir con esta página, en fin, tengo que hacerlo todo por separado. Puedo exportar, no exportar, no puedo guardar esta imagen y luego mirar que todo se haga y construir cada página por separado en la plataforma que yo quiera o no. Pero aquí lo que no me va a dejar hacer Funelitics es construir las páginas. Lo mismo sucede con Funelmapi, ahí está un embudo súper sencillo, página de ventas, página de confirmación, el upsell, las gracias y si no, un downsell. Ya está. Y me va a pasar lo mismo, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, me va a poner que es una sales page, tengo que tipear la URL, elegir el software para esta URL, aquí me da un poco más de datos porque puedo poner aquí una URL y decirle que la he construido, por ejemplo, con BigCommerce o con Blogger o donde sea, tiene un montón de integraciones. No hace nada, simplemente te pone de dónde viene y ya está. Por ejemplo, si le digo de JetWebinar, ya está, no hace nada más. Puedo hacer una lista de tareas, pedirle al diseñador, en fin, yo qué sé, lo que sea. Y luego, una vez que he hecho esto, lo mismo, hacer una captura, mirar todo aquí, pasarlo a un blog de notas o a una Excel o a donde tú quieras y seguir mi Funel. ¿Qué pasa con Binderall, por ejemplo? Que tiene el Canva, vamos a ver dónde lo tiene, en los constructores, tú ya tienes el Canvas. El Canvas habíamos dicho en el vídeo pasado que es lo mismo que esto, lo mismo que los otros. Y la única diferencia es que aquí, cuando yo le doy a editar el Funel, cuando yo lo creo, una vez que yo haya creado un embudo, voy a iniciar un embudo, voy a hacerlo súper rápido. Vamos a hacer un ReadPage, ahí está mi ReadPage. Voy a poner otra paginita por ahí, vamos a ver, un diseño predeterminado, ese mismo color, ok, ya está. Esta va a ser mi Home, ahí. Y vamos a ir por Más Páginas. Voy a volver después de guardar. Si quiero poner Más Páginas, le doy aquí, a Más, y voy a decirle que del Bridge me vaya a una página de confirmación, de la página de confirmación me vaya a una de entrega, de la de entrega voy a poner, voy a poner, voy a poner un Optin nuevo, voy a hacerlo más pequeñita, y le voy a poner hacia arriba, más pequeñita para que la podamos ver, así. Y del Optin lo voy a enviar a una página de ventas, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner aquí para que sea visible, aunque este no es el orden correcto. Me voy a poner más o menos así, así, así. Todavía no he puesto fuentes de tráfico ni nada, ¿no? Eso da igual ahora mismo. Aquí yo puedo hacer varias cosas, ya tengo mis páginas, al igual que en el otro lado, yo tengo enlaces, le doy clic, y me dice la página de enlace. Si le doy aquí, puedo editar esta página, puedo editar el tema, que aquí tengo varios temas, vamos a poner que sea como es un Bridge, esta, un Bridge con vídeo, y el diseño voy a poner predeterminado, todavía no pongo más, ¿vale? Y ya está. Luego me voy a esta bota, al nivel de confirmación, y lo mismo, el tema, puedo elegir el único tema que tienen de momento, y el diseño predeterminado, ¿vale? Y así cada página, puedo hacer cada una, el tema, seleccionar, pues aquí hay varios temas, voy a poner que sea este, que es bonito, el diseño lo vamos a dejar así de momento predeterminado, y ahí está. Este botoncito de enlace sirve para enlazar una página y otra, por ejemplo, este no lo quiero, y resulta que si lo que yo quería, le doy clic, y lo enlazo con esta, y ya está, aquí confirmo, al download, un poco rara, la versión beta, y yo estoy jugando con ella, así que bueno, lo vamos a dejar así. Y así puedo hacer mi embudo de venta. ¿Qué pasa con este embudo? ¿Qué va a pasar? Cuando yo ya lo tengo hecho, al igual que en el otro lado, he puesto las páginas y todo, pero cuando yo lo guarde, lo puedo dar a guardar o generar, si le doy a guardar, se guarda, ya está, salvado con éxito. Si yo estoy aquí, voy a mostrarte lo antes, este es el constructor, mis sitios, este es mineral, la plataforma completa, y me van a aparecer mis sitios, ¿ves? Este, 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 este. Tengo muchas copias, porque juego mucho, copy, copy, de tal, no, vea, en fin, cositas, ¿vale? Si yo le doy en mi canvas, a generar, le doy clic en generar, tengo que poner el nombre del sitio web, lo estamos viendo en directo, y quiero que veas que, no tengo ninguno con un nombre, que voy a poner ahora, ¿ves? y vamos a ponerle, canvas, builderal, demo, y le voy a dar a crear. ¿Qué va a pasar? Necesitamos un pack, ok, ya está. Me voy aquí, y voy a dar un F5, para, para refrescar, está refrescando, este, tal, tal, aquí está, mira, nuevo, vea, funnel, ¿cuál es la diferencia con estas cosas, con estas dos herramientas, por ejemplo? Que aquí, ya me ha creado, si le doy a editar, ya me ha creado todas las páginas, ya está todo el tema, el sitio listo, con las páginas listas, y ya estoy preparada, para empezar a trabajar, sin, aquí, por ejemplo, ir a buscar al programador, o tal, o decir, en dónde estaba esta página, o cuál me conviene más, nada, aquí, ya lo tengo todo, este no es, vamos a salir, es, 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 vamos a buscarlo, porque me pierdo, este no era, no me lo ha generado, y no me lo ha generado, porque he cometido un error, le voy a dar a generar, le voy a dar otra vez, canva, demo, vea, qué va a pasar, me dice que me falta, un tema, en el opt-in, entonces, como me falta un tema, en el opt-in, tengo que elegir el tema, para que él sepa, cómo me lo va a construir, vamos a poner que sea, este mismo, porque a mí me gusta mucho, con vídeo, el diseño no importa, el diseño, como estoy determinado, ya está, y me va a pedir un tema, también para la página de ventas, vamos a pedir el tema, y vamos a ponerle, esta, como es un ejemplo, pues no pasa nada, el diseño que esté, vamos a ver si ahora sí ya, me deja generar, nuevamente, canva, demo, vea, creamos, ahí está, sitio web generado con éxito, puedes acceder a él, lo voy aquí, lo voy a buscar, voy a darle un refresh, y de esta manera, la ventaja que tiene, es con, mineral, es que, ya te crea, los funnels, voy a buscarlo, aquí está, canva demo, vea, el que acabamos de hacer, le vamos a editar, y en automático, me ha creado, todas las páginas, que yo le pedí, que me creara, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, aquí, ya está, ahí está, ves, el bridge, la confirmación, el download, el opt-in, y el seis, ya están, y ya están, listas, para que yo pueda, modificarlas a mi gusto, ya tengo la ruta creada, ya no solo la he dibujado, sino que la he dibujado, y he creado las páginas, al mismo tiempo, con lo cual, me he ahorrado, mucho tiempo, mucho dinero, y, mucha comodidad para mí, porque ya está todo creado, ya está, todo listo, simplemente para que yo lo, evidentemente, esto es un funnel malísimo, que es demo, y no sirve para nada, pero vamos, que sepas que ya está aquí, todo creado, todo listo, para que tú puedas hacer, lo que quieras, vale, bueno, ya hemos visto que es muchísimo más fácil, y tiene una superioridad, infinita, trabajar, los, funnels, con Canva, antes que cualquier otra de las herramientas, que son, solamente para dibujar, Canva, no solamente dibuja, sino además, implementa, lo hace rápido, pero tú puedes pensar, eh, Bea, pero es que, mira, yo no, no sé hacer funnels, y si tengo el Canva, así limpio, no voy a saber qué hacer, no hay ni un ejemplo, ni nada, pues mira, cuando tú entras, a Builderall, a tu plataforma normal, ya sea que tengas la de prueba, la business, o la que sea, tú entras, y lo primero que ves en tu escritorio, es, un acceso rápido, al drag and drop, que es para construir tú solito desde cero, un acceso rápido al email marketing, porque ya sabes que la plataforma lo tiene, o acceso rápido a los embudos de ventas, dale click a los embudos de ventas, y aquí tendrás muchos ejemplos, de cómo hacer un embudo de ventas, y sobre todo, están hechos ya, ves, ahí están los embudos, vamos a ver, vamos a suponer que yo tengo un embudo, de atracción de prospectos, yo quiero atraer prospectos, ves, y dice que es ofrecer un obsequio, a cambio de una dirección de correo electrónico, hay un embudo homepage, diseñar una página de aterrizaje, que cuenta la historia de tu negocio, y lleve a los visitantes a tus embudos, este es mucho más complicado, este es muy sencillito, si no sabes cómo trabajar embudos, empieza con los más sencillos, este es un embudo de webinar, embudo puente, que es para generar leads, luego construyes un puente, antes de enviarlos al siguiente embudo, están todos ahí, el comprimido, que es facilito, para crear una lista de leads, direcciones de correo electrónico, y sin más, en dos páginas, solo dos páginas, este es súper rápido, luego de carta de ventas, bueno, hay un montón, ¿vale? líder, presenta, temotiva, en fin, voy a irme al, habíamos seleccionado alguno, este atracción de prospectos, y le doy a clic a seleccionar, ni siquiera tengo que pensar, en cómo construir, el embudo, porque ya está construido, ¿ves? embudo de atracción, para editar, 10 minutos, tiempo de edición, 10 minutos, tutorial, dos páginas, la descripción, crear el embudo de atracción de prospectos, bla, 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 tengo el tutorial, aquí, en, en vídeo, me voy a dar clic, abre el tutorial, se abre, mira el tutorial, dura dos minutos el tutorial, te explican, cómo hacerlo, en español, está completamente en español, te lo explica, yo me voy a saltar la explicación, ahí está, cerramos, y además te pone el blueprint, en el blueprint, te dice que tú vas a tener, la entrada, con publicidad por facebook, una página de adaptación de prospectos, un email marketing, de seguimiento, y luego una página de gracias, pero al mismo tiempo, también lo vas a enviar, directamente a la página de gracias, no tienen que esperar, esta parte, pero sí es necesaria, para que tú, crees, la atracción, de los prospectos, ya está el blueprint, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer, es seleccionar tu plantilla, ya sea, esta, o esta, en mi caso, voy a seleccionar, esta, es igual, es exactamente lo mismo, simplemente para que, tú lo veas, esta es más limpia, y esta es un poquito más cargada, vamos a dar clic a editar la plantilla, y ya está, aquí está, su logo, tu headline, y ya, sencillísimo, se acabó, esa es toda la página, simplemente quiero aquí, una imagen del lead magnet, se pone imagen de tu lead magnet, en subheadliner, que no quieres, una imagen, pues pones un vídeo, pones un vídeo, si tú quieres, te voy a dar a más, y por aquí están imágenes, imagen, y luego viene audio y vídeo, clic audio y vídeo, vamos a suponer que sea en YouTube, le doy clic, y ya está, ya lo tengo, simplemente, esta la quito, fíjate que sencillo es, fuera, y pongo esta, así de fácil, no me ha costado, más que dos segundos, no puede ser tan largo, o tan pequeño, como yo lo quiera, como están marcadas, las líneas verdes, yo no me salgo de ahí, y ya no lo estoy en el diseño, y ya está, eso es todo, y luego, la página dos, es esta, a como uno, aquí yo capturo el mail, y esta, es simplemente para decirme, cómo es, el embudo de ventas, como ya tengo aquí, el embudo de ventas, lo voy siguiendo, ya está el lead magnet, ahora la página de gracias, lead magnet, ahí está, fácil, y tenemos que ir, a la página de ventas, no está aquí, mi página de ventas, pero según mi home, según la construcción, de mi embudo, me dice, que yo tengo que tener, la lead magnet, y una página de gracias, entonces, desde aquí, lo puedo hacer, me voy aquí, a esta paginita, veo que está aquí, me dice, el lead magnet, tal, y luego adicionar una página, que página, la de gracias, aquí ya tengo un montón, home, bla, 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 sales, y puedo buscar la página de gracias, bien, los step pop, bla, 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 ojo construcción, y aquí, yo puedo elegir, una página, que a mí me guste, para que sea la página de gracias, por ejemplo, esta, mix file, aquí está, tu ejemplo, bla, bla, y ya la puedo construir, también puedo irme para atrás, voy a cerrar, y puedo así, hacer más cosas, puedo adicionar un layout, es que estos son los layouts que hay, landing, y aquí, hay páginas de gracias, que me pueden servir de ejemplo, local business, hay un montón, bueno, que me estoy perdiendo, el caso, tú ya tienes la construcción, del embudo de ventas, del embudo de, de lead magnet, en este caso, ya tienes la página construida, y tú simplemente metes la otra, y la modificas, no hay nada más que hacer, se modifica, la diferencia con el Canva, es que el Canva ya te construye, todas las páginas que tú necesitas, en el mismo estilo, que tú las necesitas, todas son, esta no la pone verde y azul, y está amarillo y rojo, y está café y negro, y está, yo que sé, blanco y morado, todas llevan el mismo estilo, todas ya están perfectamente diseñadas, para tener, una relación de diseño, perfectamente completa y terminada, ¿cuál es la ventaja que tú tienes, con este embudo? aquí, solamente puedes dibujar, y tenerlo todo por separado, aquí dibujas y tienes por separado, está muy bien, está perfecto, y te sirven de mucha ayuda, tú puedes vender, los blueprints, a tus clientes, o a tus futuros clientes, o creártelo para ti mismo, y tener una guía, de lo que tienes que hacer, o puedes ir más allá, tener esto, y construirlo ya, ya está todo terminado, simplemente, editas, el contenido, que tú quieras, en las páginas, que ya están hechas, que no tienes idea, de cómo hacerlo, pues, lo mismo, te vas aquí, a los embudos, mira, también tienes un buscar, para que puedas poner, más embudos, voy a echarlo para atrás, para que veamos nuevamente, los embudos, y con tiempo, tú puedes mirar, todos los embudos, que tienes aquí, aquí debes buscar, por ejemplo, e-commerce, a ver si lo lee así, o lo lee de otra manera, a ver, no sé cómo lo lee, porque está, embudo invisible, de tienda, lo lee en español, vale, tienda, ves ahí está, yo lo estaba poniendo en inglés, pero lo lee en español, el invisible a mí me gusta muchísimo, dice, permite recopilar la información, de la tarjeta de crédito, para colgar por un evento, vamos a darle a seleccionar el embudo, te pondrá exactamente, los pasos del embudo, ves, este es más complicado, más complicado, está el blueprint, publicidad, página de venta, oferta única, página de oferta, tal, luego tú eliges aquí, vamos a editar esta otra plantilla, simplemente para que lo veas, y para que veas, qué rápido puedes ir, en este caso, con Builderall, ahí está, ahí está, le voy a dar aquí, y ya está, la videopágina, el wide demo offer, el offer world, y el blueprint, por si te pierdes, y, ay, como era, pues le das al blueprint, y aquí te va a decir exactamente, ves, es esto, dice, mételes por Facebook, y tienes tres páginas, la video sales, el one time, y el offer world, y luego esto, pues ya lo tienes que hacer, a través de email, email marketing, aquí está la video sales, video sales, one time, one time, offer world, offer world, y ya está, tan fácil como esto, vamos a ver el offer world, editarla es muy fácil, en otro video, te diré como editar, entonces aquí está, get this goal to your attention, get in headline, item fulanito, item fulanito, de imagen, de imagen, special check, special offer check, así, muy sencillo, súper rápido, y súper fácil, luego ya lo guardas, y ya está, y aquí, la ventaja, es, y esto es muy, muy importante para ti, como, como creador de funnels, a ver, un funnel es para ser, para ser una agencia de marketing, tú vas a ser más delante, vender tus productos, o aprovecharlos para ti, y esto que te voy a decir, es muy importante, si tú, tienes clientes, y tus clientes, tienen, el builderal, porque tú vas a construir, en builderal, cuando tú ya hagas, el trabajo que tienes que hacer, en tu cuenta, la tuya, no la de tu cliente, porque en la tuya, tú puedes probar, hacer, deshacer, eliminar, lo que sea, al cliente, solo le vas a entregar, el trabajo terminado, ¿cómo? pues, compartiendo, el enlace, cuando le das a guardar, ahora no lo voy a guardar, porque está vacía, me voy aquí, cuando le das a guardar, voy a poner yo, los que tengo, voy a ver los constructores, aquí, mis sitios, y voy a poner, esa misma que teníamos de ejemplo, correcto, camba demo, este por ejemplo, lo tienes que publicar primero, y cuando lo publiques, vas a poder, seleccionar el click, del link, ahora ves, está en un símbolo rojo, de prohibido, porque no lo puedo usar, pero, aquí, tú le das, el link, al cliente, y cuando él abre el link, lo que va a ver, es esto, ya va a ver el embudo terminado, y tú, no vas a arriesgar, ni a jugar, con la cuenta, de tu cliente, todo lo vas a hacer, en tu sitio, y él simplemente, lo va a coger, cuando tú le des el link, y en cuanto le des click, se va a abrir, automáticamente, el embudo, y le aparecerá, aquí, en, en la parte de, constructo de dragando, sus sitios, o mis sitios, aquí le va a aparecer, súper sencillo, y tú, solamente vas a entregar, el producto terminado, precioso, bonito, listo para cobrar, o cobrado para adelantado, que es lo que yo recomiendo siempre, o 50-50, y ya está, ya lo tienes, y así tú puedes tener, un trabajo limpio, y perfecto, desde el primer momento, sin arriesgar, nada, sin poner en peligro, cuentas de nadie, sin eliminar por error, cosas que no son tuyas, sin entrar, bajo ningún concepto, a las cuentas, de tus clientes, o de la gente, a la que le estés gestionando, los embudos, muy sencillo, es una ventaja, súper grande, de trabajar con Builderall, que te permite hacer, ese tipo de cosas, lo único, que claro, tu cliente, tiene que tener, una cuenta en Builderall, porque si no, no tiene sentido, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya sabes, cómo hacer un embudo, de dónde sacar ejemplos, cómo hacer los blueprints, y cómo seguirlos, para que tu gente pueda, cómo compartirlos, para que tu gente, pueda usarlos, muy sencillito, y como ves, tienes muchas ventajas, al trabajar con Builderall, porque estos y estés, por ejemplo, no, no te dan nada más, te dan solo el blueprint, aquí solo el blueprint, pero aquí, tú puedes usar, tanto el blueprint, como la construcción, terminada, del embudo, se acabó, no tienes que hacer más, insisto, lo dejamos hasta aquí, si quieres mirar Builderall, aquí abajo, te voy a poner el enlace, para que tú puedas tener, una prueba, de siete días, y ver todas las ventajas, aprender todo lo que puedas, de los embudos, y luego construirlos, y si te haces la cuenta, pues súper bien, y si no, pues no pasa nada, tienes más opciones, te lo pongo en el enlace, aquí abajo, para que lo pruebes, y si estás convencido, pues también te voy a poner, el enlace, para que entres directamente, tienes varios planes, de compra, no es solamente, una versión super premium, tú puedes empezar, con un plan de nueve dólares, luego subir al de veintitantos dólares, el de veintinueve, y luego al de cuarenta y nueve, ¿cuál es la diferencia? pues que el de cuarenta y nueve, te va a dar, todas las herramientas al completo, y además, te va a dar la posibilidad, de ganar dinero, como afiliado, si no tienes, la versión de cuarenta y nueve dólares, sí que vas a poder trabajar, como afiliado, pero no vas a ganar, lo mismo, que si tuvieras, la versión business, bueno, lo dejo hasta aquí, espero que te haya servido, que te gusten los embudos, a mí me encantan, soy una, una súper, súper seguidora, de los embudos de venta, me gustan muchísimo, que tengas muchísimo éxito, muchísimo éxito, en tu emprendimiento, y nos vemos, en el siguiente vídeo, suscríbete, pásate por mi lista, pásate por mis redes sociales, y nos vemos, en el siguiente vídeo, en el siguiente vídeo.